¿Cuántas hojas han caído en los ríos del olvido? ¿Cuántas lunas ya se han ido robando mi destino? ¿Cuánta niebla en el pasado fue dejándome asfixiado en compañía de mi soledad? Yo te amé con el alma en la piel Te busqué, pero no te encontré Yo te amé de rodillas a tus pies Y traté Pero no pudo ser Todos los recuerdos que tengo de ti De solos de una extraña que no conocí ¿Cuántos corazones rotos? Desangrados en mentiras Ilusiones marchitadas En la pasión de aquellos días ¿Cuántas sombras me dejaste? Me cuesta tanto olvidarte Sin guardar ningún rencor Yo te amé con el alma en la piel Te busqué, pero no te encontré Yo te amé Yo te amé Yo te amé Yo te amé De rodillas a tus pies Y traté Y traté Pero no pudo ser Todos los recuerdos que tengo de ti Todos los recuerdos que tengo de ti Son los de una extraña que no conocí Yo te amé Yo te amé Yo te amé Te busqué, te busqué, te busqué, pero no te encontré Yo te amé Yo te amé Yo te amé Y traté Y traté Siempre estuve tan ausente Desafiando hasta la muerte Por ti